Regresó Ruby, le regalan auto deportivo de más de 500 mil pesos, la joven que se viralizó en redes sociales por sus 15 años fue contactada por el gerente de un concesionario de McAllen, en Texas, quien le extendió una invitación para entregarle un presente, Ruby Ibarra García sigue siendo un imán de la fortuna, a su casa llegan visitantes que acuden con un presente y se toman una foto del recuerdo y, el pasado 19 de enero, se dio a conocer un obsequio que fue más que sorprendente, un Camaro Coupe, que tiene precio de mercado de 525 mil a 747 mil 900 pesos, la joven que se viralizó en redes sociales por sus 15 años fue contactada por el gerente de un concesionario de McAllen, en Texas, quien le extendió una invitación para entregarle un presente, hasta ese momento Ruby no sabía de qué se trataba, por lo que en compañía de sus papás realizó un viaje a Estados Unidos, ya en la concesionaria, le hicieron entrega de un auto deportivo, las imágenes fueron captadas en video y difundidas por Telemundo en sus espacios informativos, la quinceañera no daba crédito a que el vehículo deportivo era suyo, el segundo, como parte de sus regalos, el primero se lo entregó el alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como el amigo Lallín, quien el pasado 26 de diciembre se coló a sus 15 años y le dio las llaves de un coche marca Chevrolet modelo 2016, tipo Spark, que tiene un costo de 190 mil 100 pesos, pero, y el Camaro, llegó desde McAllen, en el video se observa a Ruby subir al auto y sonreír, de paso, aprovechó para desmentir el supuesto embarazo que algunos medios han publicado y su intención de incursionar en el ambiente artístico, la joven no desmintió pero tampoco confirmó el supuesto contrato que le extendió la televisora de Chapultepec para ser parte de una serie, por su parte, su padre, Cresencio Ibarra, confirmó el acercamiento con Marcos y Fuentes, director de la empresa Mercamorfosis, sin embargo, mantuvo el hermetismo sobre su posible candidatura a la presidencia municipal de Villa de Guadalupe, en San Luis Potosí, por Excelsior 24 de enero de 2017.